Bueno, ante todo, muchas gracias por la bienvenida. Federico, ahí, bueno, la prensa, y bueno, los chicos ahora los voy a saludar uno por uno, como corresponde. Bueno, con todas las expectativas, con la intención de armar un equipo competitivo, y ya el domingo ganar. Esa es la meta. Vamos a entrenar jueves, viernes, sábado, para poner el mejor equipo para el día domingo. A ver, la primera vez que hablé con usted, nos dijo que Petolero, me esperaba algo más de Petolero. ¿Usted qué le va a agregar para que sea y tenga ese plus Petolero? Mira, a mí me gustan los equipos con mucha posesión de pelota y mucha intensidad de la pérdida. Bueno, esas son dos cosas que en mi equipo no pueden faltar. Creo que eso lo puedo lograr. Lo puedo lograr y esas son dos cosas que, bueno, que en estos cuatro días, en estas cinco sesiones que voy a tener, jueves, viernes y el sábado, vamos a intentar incorporárselo a los chicos. Ahora, la presión va a ser, digamos, más fuerte, porque arrancó mal Petolero el campeonato. Y necesariamente tiene que ganar el domingo. Sí, sí, por supuesto. O sea, en realidad este club está obligado hasta a ganar los amistosos. Entonces, la presión es todos los días. Bueno, los chicos ya saben que esto va a ser así. Y bueno, es lindo también, porque eso lo mejora uno como jugador, a uno como entrenador, por supuesto. Sí, sí, sí. Gracias.